El duro verano está a punto de terminar y se multiplican los signos de la proximidad del invierno. El carrao canta para anunciar las lluvias y el renacimiento de la naturaleza queda vívidamente expresado en la copla popular. Lo que la gente entiende es mucho más que el canto de trabajo, lo que la gente entiende es la vida del llano, la vida del ato tradicional, la vida del fondo tradicional, la vida del camino real ganadero, la vida del caserío. Los trabajos de los ganados normalmente se hacen en las entradas de agua y en las salidas de agua, o sea, cuáles son las entradas del 15 de abril en adelante y ya de noviembre, que son las salidas de agua que se trabajaban. Es tiempo de baquerías. Se recogen los ganados y se para el rodeo. Comienza el aparte, la distribución selectiva de la cosecha pecuaria y la devolución a la libertad de la sabana, hasta la próxima baquería del ganado que no se destina a venta, ordeño u otras faenas. Para empezar el trabajo de llano, se empieza primero a recolectar los caballos, a recoger los caballos. Desde la madrugada, cuando se empiezan las labores del ordeño, se empiezan los cantos de baquería, después cuando uno barrea los caballos al potrero, cuando se sale a la sabana, después de picar los ganados, cuando se recogen los rebaños, cuando se aparta, cuando se mueve los ganados, cuando se marchan los ganados, cuando llega a un río, bueno, etc. En épocas no tan lejanas, antes de que las profundas transformaciones de las sociedades nacionales de Colombia y Venezuela comunicaran sus efectos a esta cultura que durante centurias floreció en el llano, el arreo era la forma de encaminar grandes rebaños desde las sabanas en que se criaba hasta los centros de consumo. El canto era inseparable de esta actividad y gracias a él, los rebaños consentían marchar durante largas jornadas a través de las rutas ganaderas. En términos generales, la función de las rutas ganaderas era de integración de la región. Esa región que desde el punto de vista cultural e incluso desde el punto de vista sentimental era experimentada por el poblador del llano, por el llanero, como una región unitaria, el llano, pero las dinámicas de cooperación, de intercambio están allí presentes y no hay la menor duda de que configuran un espacio geohistórico y cultural común a los pobladores tanto de un país como del otro. Si el cabretero va triste, el orejero lo anima. Es que el caporal precisamente, él le asignaba los puestos a los trabajadores, nombraba a los orejeros, nombraba al cabretero, primero que todo el cabretero lo nombraba, luego van los orejeros, los traspunteros, bueno. De las inspiraciones, a veces que uno va de culata y grita a veces a los demás para que estén pendientes de lo que viene atrás, porque se puede desgaritar un animalito y entonces uno canta o pega aquel grito. El canto de arreo es cuando tú vas caminando aquel animal para que aquel animal no se extraviele del rebaño, no sé, siempre vaya marchando a un paso, a un paso más tolerable que va marchando tranquilamente, ¿eh? Se han apartado las vacas destinadas a la quesera, han perdido la ilimitada libertad de la sabana, pero en el espacio reducido del corral reciben a cambio la calidez del canto que las nombra en la voz amiga del ordeñador. A la hueña esturopián, se vino de aquelín a mirar a tu cara, caramba. El canto servía cuando tenían varias vacas o varios becerros que tenían un ordeñador y un becerrero, de acuerdo a la vaca, pues cantaba el ordeñador. La vaca bramaba al nombrarla a ella y el becerro también le berriaba y buscaba la puerta. ¿Por qué me miras tan mal? ¿Por qué me miras tan mal si te ordeñes tu patrón? A vaca mor, a vaca mor. También el ordeño es inconcebible sin el canto, eficaz instrumento de trabajo y versátil medio expresivo. La aurora se puebla con sus melancólicas cadencias. Parte de las ancestrales prácticas del trabajo de llano, el arreo en sabana abierta y el ordeño de majada y quesera, tienden a quedar en el olvido, acompañados de los instrumentos que expresan la entrañable comunión entre llanero y llano. La soga de cuero y el cabresto de cerdas, la totuma, el tenedor, el cincho, junto a los cantos de arreo y ordeño, son invalorables testigos de una rica herencia que lucha para no desaparecer, avasallada por una modernización que no solo erosiona los valores tradicionales de la cultura, sino que amenaza seriamente el mundo biofísico que la alberga. Y es una orientación a un desarrollo de la región que no está de acuerdo con el medio. ¿Como cuál? La siembra de palma africana para sacar biodiesel, la misma extracción de petróleo y gas no está de acuerdo con el medio ni con la población. Esta memoria cultural puede afortunadamente restituirse mediante las prácticas que la encarnan, gracias al interés de una juventud que se reapropia de sus valores identitarios. Yo siempre le digo a mis hijos, mire hijo, por lo menos usted entró a un corral y bordeñe una vaca y usted la ve que se molesta mucho, háblele, llámele, cántale, regáñela. Los cantos de trabajo de Llano, legado de una sociedad profundamente enraizada en su medio natural, son vehículo irreemplazable para la expresión de la visión que los llaneros tienen del mundo y de sí mismos. O sea, es una enseñanza que tiene que haber, uno muere pero entonces quedan los hijos y siguen con la misma bronca. Y a mí me encanta eso porque el animal se amansa más, viendo al niño, viendo a la mujer. Existe todavía una generación que está luchando por que esos valores y esas expresiones culturales no desaparezcan. Para que las costumbres de nuestros llanos, que están bastante desaparecidas, vuelvan a revivir. Revitalizarlos, conservarlos y fomentarlos es el mejor modo de vencer la desmemoria y el silencio. ¡Vencerlos, conservarlos y fomentarlos! ¡Vencerlos, conservadores y fomentros! ¡Oh, oh, oh!